Estamos ubicados en Goecruz, concretamente en Cabo San Juan y Terrada. Está cortada calle Terrada producto de este incendio que justamente van a observar a continuación. Cortada calle Terrada con dirección hacia el sur, no hacia el norte. Hacia el norte está funcionando bien, digo, está funcionando bien el tránsito. Observen cómo ha quedado esta vivienda, una vivienda en desuso. Tano, no vivía nadie en el lugar, pero sí tenían miedo los vecinos por las casas colindantes. Trabaja personal de bomberos del cuartel central, también de Goecruz y Maipú, apoyando esta situación. Ya han sufocado las llamas, están justamente trabajando dentro del lugar los bomberos. Pero lo positivo es esto, que las llamas no alcanzaron las viviendas colindantes en el lugar para tenerlo en cuenta. Si tránsito cortado, se trabaja, las personas están bien, los vecinos también. Obviamente que esto alborotó a todos los vecinos de la zona. Estamos ubicados muy cerca a calle Rawson, también tiene mucha circulación esta calle Terrada. Casi Rawson es Terrada y Cabo San Juan, la calle concretamente, la esquina, donde se trabaja intensamente. Entonces, con este incendio que comenzó hace minutos, pero ha sido sofocado gracias al trabajo de las tres dotaciones que están en el lugar. Cuartel central, repetimos, la autobomba de Maipú y también de Goecruz, trabajando entonces intensamente aquí.